El Centro de Ayudas El Centro de Ayudas El Centro de Ayudas El Centro de Ayudas Bueno, le dije, vamos a tocar las puertas de un amigo que tiene un gran corazón. Y bueno, le tocamos y no nos equivocamos. Él está acá y gracias a todo esto es gracias a él. Y bueno, es una bendición. Yo quisiera que le reciban fuertes palmas para él. Yo quiero agradecer a una gran persona que está acá conmigo. Es Pimbali, es una ciudadana americana. Y que gracias a su familia ha conformado una especie de familia filantrófica. Que empezamos una ayuda en el año 2010, cuando nos conocimos ahí en Pucalpa. Y que lo hemos ido ampliando a nivel nacional. Estamos en muchos lugares llegando a las familias que más necesitan. A esas familias que nunca los han visitado. A esas familias tratamos nosotros de llegar. Yo estoy muy orgulloso también, igualmente, de mi promoción Rafael. Estudiamos en un colegito muy humilde. Cuando comas era pues, no tenía luz, no tenía agua, desagüe. O sea, el ser pobre no significa que uno no pueda salir adelante. Y ustedes como madres, estamos seguros que luchan día a día. El esfuerzo que hacen, lo hacen por sus niños, por sus hijos. Enseñarles a los hijos la honestidad, el compartir. Es muy importante. Lo que hacen ustedes es unirse. Cuando los hijos ven a ustedes unirse, para poder salir adelante, ellos aprenden esas cosas. Y eso nos lleva a ser buenas personas y a ser personas para nuestra sociedad en adelante. Toda la ayuda que nosotros hacemos, 11 años ya ayudando, esto es de corazón. Hemos querido apoyarlos con una cocina, con su balón de gas, su arroz. Es como un aliento para ustedes, ¿no? Porque vimos, Rafael nos manda una foto donde estaban ustedes cocinando en leñita. Igual que mi mamá también cocinaba en leñita. Y entonces esas cosas a nosotros nos dan motivos para seguir adelante. Las mamás emprendedoras, nosotros admiramos mucho el trabajo, el esfuerzo. Las mamás consiguen piedra y sacan comida para sus hijos. Así es ahora la mamá peruana. Y esos son ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos en este pueblo que de hoy en adelante se convierte en nuestra familia. Que Dios me lo bendiga. Buenas tardes. Y gracias a Dios por este tiempo juntos con ustedes. Todo esto es una acción de abajo de la mano de Dios. Y soy muy feliz de esto. Y hoy quiero... Esa es también mi nombre, mi prima. Que falleció dos semanas. Y ella siempre tiene mucho amor a las personas. Y por esto, otra vez estoy muy emocionada para compartir todo esto en su nombre. Gracias y Dios es para ustedes. Muchísimas gracias. Y también condición para nosotros para que no sea usted y su trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Y también decirle, no, así nomás no tenemos la presencia de ella de Kirchner y de Juan. Tiene un programa también de ayuda social. La verdad es que es un hombre de bien. No viene acá a hacerle política y eso es lo más importante. La única política es hacer feliz a los demás. Y su lema siempre, siempre hay tiempo, dice él, para ayudar a los demás. Yo creo que ese tiempo él lo invierte de corazón para que ayuden a cada uno de ustedes. La verdad es que estoy muy agradecido. No pensé. Dije, bueno, vamos a ver, no es verdad, que está acá en Lima. Y aprovechar y salió. Primeramente, darle gracias a Dios Todopoderoso, porque hemos empezado en una situación muy, muy precaria, con mucha necesidad. Y tenemos niños y personas que realmente lo necesitan porque están dedicados a la vida. Como ustedes pueden ver, en ese lugar tan precario que iniciamos. Agradezco a la vez más a las socias que ellas dijeron, ya vamos a empezar, yo pongo tanto de arroz, yo pongo tanto de venteja, yo pongo para la sopa, yo me ponía comida, yo voy a poner para la sopa para comer sopas de público. Muchísimas gracias. No me cansaré siempre, creo que lo tendremos hecho dentro de las razones, todos nosotros. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes y triplique la inversión que tienen. Muchísimas gracias. 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 Gracias.